Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos la lectura del Consejo de los Guías Espirituales para Todos. Lectura general, lectura colectiva. Vamos a ver este día miércoles qué energía es la que viene, qué energía es la que se va a mover. Los asuntos más importantes, lo más destacado para este día y vemos luego la canalización con los guías, qué es lo que nos dicen, qué nos aconsejan, si tenemos que estar prevenidos de algo. Para este día también lo vamos a ver. Bueno, vamos con el día miércoles. Vamos a ver energía para el día miércoles. Las nubes, hay un poquito de confusión. El parque, habla de vida social, con quien tú te reúnes, con quien tú pasas tus ratos libres, tus amistades, personas conocidas, bien. El ancla, el ancla habla de asegurar algo. Y el libro, un secreto. Bueno, bueno, bueno. Tiene una energía un poquito extraña. Vamos a mirar, a sacar, porque quiero saber por dónde viene esto. Zorro y los peces. Vale, no te fíes de toda persona que pueda ver a tu lado. No te fíes, no confíes en toda persona con quien tú suelas hablar, dialogar, personas allegadas a ti, personas que son íntimas o que tú crees que son íntimas. Porque hay una relación, dice, mira, yo siento aquí, hay una relación con alguien que puede llevar mucho tiempo esa relación con esta persona. Tú sientes como seguridad con esa persona, sientes como que es una relación estable, que no estamos hablando de amor, ¿eh? Por favor. Puede ser que tú confíes mucho en una persona y que digas, bueno, esa persona a mí no me fallaría, esa persona, esa persona yo siento que es de mi confianza plena, ¿verdad? Pero no, te dicen, no, hay algo que tú no conoces de esa persona. Os recuerdo, os recuerdo, ¿eh? Que este día en concreto, bueno, es, estamos en, justo el día de antes del eclipse de sol. Entonces, es muy normal que se vaya a caer máscaras. Bien, vamos a ver qué persona es, de qué nos están hablando. Vamos a pedir que nos muestren un poquito más sobre esa persona, sobre ese secreto, qué es lo que pasa ahí realmente. Tenemos la carta del haz de oros en la parte trasera. Voy a sacar todas las cartas. Sí, mira, hay una persona que tú crees que conoces muy bien, pero que no conoces tan bien. Comenzamos la lectura. La carta del menjir. Esa carta es la carta de la justicia. Bueno, con esa carta lo que veo es como que, de vez en cuando, solo de vez en cuando, muy de vez en cuando, hay algo que a ti te ha extrañado un poquito de esta persona. Algo como, por ejemplo, que ha tenido alguna reacción extraña, que no te ha contado o que no te cuenta algo. Bien. El sumo sacerdote. Mira, yo aquí veo exclusivamente lo que son personas allegadas, pero también mucho en el entorno a las amistades. Pero también hay familiares. Bien, porque aquí tenemos el nueve de pentáculos. Aquí vemos como una familia dibujada, ¿no? En la imagen. Y el sumo sacerdote, bueno, nos habla de personas conocidas. Amistades podríamos tratar. Hay algo que no sabes, hay algo que no ves de esta persona. Y es una persona que puede ser que conozcas de hace muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, aquí no te están hablando de que es una relación que tú acabas de conocer. No. Están hablando de una persona que tú conoces años, posiblemente. Bueno, te puedo decir que si a ti te ha dado en algún momento de tu vida tu intuición de que, uy, qué cosa más rara, uy, qué reacción rara ha tenido esta persona. O la intuición de, parece como que hay algo que no cuenta. Te digo que tu intuición está en lo cierto. ¿Bien? Y luego tenemos las dos últimas cartas que son en las de bastos. Hay una puerta que se abre. Hay un cambio de ciclo aquí. Bien. Y luego tenemos el cuatro de espadas. Siento que es un preámbulo de algo que va a ocurrir. ¿Vale? No es algo que vayas a conocer hoy. Pero si te dicen, mmm, viene algo, se aproxima algo. Entonces puede moverse una energía así fuerte, ¿vale? Porque cuando se aproxima algo, sabéis que un día o dos días antes puede moverse una energía súper fuerte. ¿Qué sentimos? ¿Qué notamos? Pero que luego en sí no sabemos por qué se ha movido esa energía. No sabemos porque realmente luego no ha pasado nada, ¿no? Pero es que no es que vaya a pasar algo hoy, sino que va a pasar después. Y vamos a mirar después cuándo es. Voy a sacar una carta más. Nueve de copas. Pues mira, yo siento que podría pasar durante el eclipse. Siento, ¿eh? Sí. Yo siento que sí. Bien, porque hay algo que se está muy bien, se está moviendo, una energía muy fuerte se está moviendo, ¿eh? Bien, vamos a ver qué más. Vale, se ha caído esta carta. Tres de copas. Habla de varias personas. Grupos de personas. Rey de copas en la parte trasera. La carta del ermitaño. Hazle caso a tu intuición. Hoy, hazle caso a tu intuición. Porque tu intuición es que te va a dar todas las respuestas. La carta del mundo. Se cierran ciclos, ¿eh? Tal vez. Tal vez. Sí. Vas a encontrar respuestas. Y muy, pero que muy, muy pronto. Mira, tal vez. Lleves un tiempo un poquito alerta con esa persona. Vigilándole en algún sentido. A ver, no es que le esté siguiendo por la calle, evidentemente, ¿no? Imagino. Le estás vigilando a lo mejor en el sentido de cuando habla, cómo se expresa, qué es lo que dice. Porque ha habido cosas que no te han cuadrado otras veces. Bien. De esa persona te están hablando. Muy pronto, muy pronto te vas a enterar que puede ser que para algunos coincida en este día en concreto, ¿eh? Que podría ser. Muy pronto te vas a enterar de algo contundente. De algo importante. Bien. Voy a sacar una carta más. Y vas a decir si yo ya lo sabía. Si yo ya me lo temía. Si yo ya lo estaba viendo. Bueno, por eso te digo que hazle caso a tu intuición. Porque estás en lo cierto. Posiblemente te enteres de algo por mediación de otra persona. ¿Vale? No por esa persona en concreto, sino por mediación de otra persona. Pero... Mira, os diría que la energía que se mueve hoy es que se aproxima. Que se va a saber algo. Bien. Si queréis que veamos, por ejemplo. Porque para muchos. Puede ser que lo sepáis en este día. Vamos a ver si se va a saber hoy algo. O va a ser un poquito, unos días después. Unos días más adelante. La carta del 6 de copas. Rey de copas. 2 de cálice. Yo siento que hoy en concreto no. Hoy es sospechar. Hoy es sospechar. Pero que en unos días sí se va a saber algo importante. Mira, además va a venir de forma inesperada. Va a venir cuando tú menos te lo esperes. ¿Bien? Y vas a comprender muchas cosas. Vas a comprender muchas, muchas cosas. De cómo actuaba esa persona. De por qué actuaba así. De cosas que a lo mejor de ti te había dicho. Vamos a hacer una canalización. ¿Bien? Con los guías. Vamos a ver qué nos dicen ellos. Gracias. 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 vale mira dicen los guías que sería suficiente o debería de ser suficiente con que sospechemos algo de una persona porque lo que vamos a ver es que no es una persona clara que no es clara que no es sincera del todo entonces dicen eso sería suficiente para que tú le des de lado a esa persona ya más tarde lo comprobarás pero no esperes a comprobarlo para darle de lado esa persona te carga tus energías ¿por qué? porque no es clara porque no es sincera por eso te carga tus energías entonces por eso dicen los guías que es preferible ahora mismo darle de lado ya a esa persona y cerrar el ciclo con esa persona porque realmente una energía de una persona que miente o que no sea clara que no sea sincera pues realmente no es buena esa energía no es buena bien vamos a sacar una última cartita mensaje final se han caído muchas así que vamos a seguir tómate un descanso tómate un descanso sepárate retírate en todos los sentidos o sea hablando de esta persona es retírate de esa persona no te trae cuenta no te trae beneficio alguno seguir confiando en esa persona o contándole ciertas cosas a esta persona chicos aquí os dejo con la lectura espero que paséis todos muy buen día nos vemos mañana chao